¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canté los ramos! ¡Aleluya! ¡Canté los ramos! ¡Señor, cierra! ¡Cristo, cierra! ¡Cristo, cierra! ¡Señor, cierra! ¡Cristo, cierra! que el malo no queda bien a pensar que el malo no queda bien a pensar que el cielo es verdad la luna blanca se asoma y lo asume el cielo la luna blanca se asoma y lo asume el cielo la luna blanca se asoma y lo asume el cielo la luna blanca se asoma y lo asume el cielo que el malo no queda bien a pensar la luna blanca se asoma y lo asume el cielo la luna blanca se asoma y lo asume el cielo la luna blanca se asoma y lo asume el cielo y lo asume el cielo la luna blanca se asoma y lo asume el cielo